¿Dónde están las mujeres que no tienen marido? Sentimiento y dolor aquí dentro de mi corazón Porque mi reina se ausentó y cada día sufro por ella Cuando pasó, quería y se fue, mi mente triste quedará Porque no puedo vivir en su amor y no quiero pensar que nunca volverá Oye, hola princesa, si tú regresas, subo en la cordillera cerca del gelo Córtate una milleta de frescas rosas Como prueba de amor como yo te quiero Oye, linda princesa, si tú regresas, subo en la cordillera cerca del gelo Córtate una milleta de frescas rosas Como prueba de amor como yo te quiero Sentimiento y dolor aquí dentro de mi corazón Porque mi reina se ausentó y cada día sufro por ella Cuanto más la quería y se fue, mi mente triste quedará Porque no puedo vivir en su amor y no quiero pensar que nunca volverá Oye, linda princesa, si tú regresas, subo en la cordillera cerca del gelo Córtate una milleta de frescas rosas Córtate una milleta de frescas rosas Como prueba de amor como yo te quiero Oye, linda princesa, si tú regresas, subo en la cordillera cerca del gelo Córtate una milleta de frescas rosas Córtate una milleta de frescas rosas Como prueba de amor como yo te quiero El saludo muy especial a toda la gente de la zona cañera de Cozolapa, Oaxaca Y para los amigos de Tessonapa, verá que no está bien Cozol, Cochiri y sus teclados Cozol, Cochiri y sus teclados Cozol, Cochiri y sus teclados